Por otro lado, la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano convocó un encuentro sobre la democratización de las políticas públicas, en el que se hizo un llamado a reforzar el trabajo plural y establecer alianzas entre grupos diversos, así como transformar el ejercicio del poder en diálogo y cooperación. Muy pronto aprendimos que marginar a la ciudadanía de las decisiones cotidianas del Estado genera una gran inconformidad. Por eso es que han surgido órganos con autonomía constitucional y otras instituciones con autonomía relativa para evaluar, regular y servir como contrapesos a las acciones de los gobiernos. Representantes de la sociedad civil destacaron la importancia de que la sociedad participe en el diseño de las políticas públicas y de que el Estado mexicano reconozca las observaciones y resoluciones que emiten órganos internacionales en el diseño de acciones de gobierno. Tenemos que dar el mensaje y tenemos que resignificar la palabra democracia como algo que se aleje solamente del voto. La democracia es una responsabilidad continua y es algo que tiene que construirse de abajo para arriba, desde la ciudadanía. La recurrente actitud de los últimos tres gobiernos ha sido esa, la negación, la negación del problema. Al negar el problema no se va a cambiar de actitud, claramente, porque él va a decir, pues a mí la gente me dice que me va todo a dar, pues ¿para qué hago algo diferente?